Bienvenidos a un video más, estamos por descubrir la incógnita. En este increíble juego Super Mario Bros 3, hoy vamos a descubrir este truco, cómo se hace, cómo sacar el barco de monedas. Bastante fácil, pero tienes que seguir estos tres pasos que son muy sencillos. Así que vamos a ver qué tal nos va en el barco de monedas en Super Mario Bros 3. Lo primero vamos a entrar en el nivel 2 y vamos a poner mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es tener un número de monedas que sea múltiplo de 11. 11, 22, 33, 44 o en este caso voy a tener 55. Agarramos la última moneda. Segunda, el puntaje que tenemos aquí abajo, las decenas tienen que coincidir, las decenas de las monedas, en este caso 5, 5 decenas, ese número 5 tiene que coincidir con el segundo número de mi puntaje de derecha a izquierda. Si se dan cuenta, tengo el 5 en mi puntaje y tengo 5 decenas de monedas. Ya coinciden esos dos números. Y por último, tenemos que escoger el ítem que es la estrella, la flor o el hongo en un número par en el tiempo. Vean, tenemos 44, 43, 42, 41 y 40 que es un número par. Las tres condiciones se cumplieron y mágicamente esperamos a ver qué pasa. Y la tortuga, la tortuga lanza martillo, si se dan cuenta, automáticamente se convierte en el barco de monedas. Vamos a regresar un poquito para recapitular rapidísimo. Tenemos que tener número de monedas múltiplo de 11, ya tenemos 55. Las decenas que es 5 coincidir con el segundo número de mi puntaje. Ahí está el 5 en el 50 y detener el ítem en un número par en el tiempo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y automáticamente se convierte, esta tortuga lanza martillos, se convierte en el barco de monedas. Ahora vamos a entrar al barco de monedas. Y ya que pasamos todos los niveles, así es como vamos a entrar en nuestro barquito de monedas. Tenemos muchas monedas. Al parecer son monedas como para generar dos vidas, creo, no las he contado nunca. Pero lo bueno de este barquito de monedas es que solamente, primera, solamente sale una vez por mundo. Quiere decir que si volvemos a hacer ese truco, no nos va a volver a salir. Porque nada más tenemos una tortuga, aparte que se convierte en el barco de monedas. Y lo segundo que tenemos que saber es que en este barco de monedas, aparte de las moneditas que generamos, vamos a encontrar una vida oculta. ¿Dónde está la vida oculta? Ahorita vamos a ver dónde encontramos la vida oculta. Y ahí en el segundo, entre el segundo y el primero, bolitas que están ahí, como ventanitas, brincas y sacas una vida oculta. Y ya nada más nos falta derrotar aquí a las dos tortugas lanza boomerangs para que nos den. No me acuerdo qué te dan. Chin, ya me lo quito. Nos dan una estrella. Una estrellita. No es mucho lo que tenemos, pero así de fácil tenemos este increíble truco del barco de monedas. Solamente lo puedes sacar una vez por mundo. Y déjenme un comentario si quieren más trucos de Mario Bros. 3. ¡Hasta luego!